¿Qué es el tejido decorado? ¿O por el contrario es una imitación? ¿Se imaginan crear decoraciones haciendo nudos a los hilos antes de tejer? Esto es lo que hace la sorprendente técnica del ICAT. El ICAT es una técnica de teñido por reserva mediante anudamiento. La reserva consiste en evitar que el tinte penetre en algunos hilos. En este caso se realizan nudos que presionan lo suficiente para impedir que el tinte lo impregne todo. Lo característico de la técnica es que los motivos decorativos se hacen antes de tejer, por lo que la decoración será visible incluso antes de iniciar el proceso de tejido. Estamos viendo un ejemplo con dos piezas que aparentemente comparten la misma técnica de tejido, el ICAT. Sin embargo, la pieza que tenemos aquí tiene, si vemos anverso y reverso, el mismo motivo decorativo y además el límite de cada uno de los dibujos, los bordes, están difuminados. Son dos características típicas del ICAT. Sin embargo, en la pieza que tenemos aquí los bordes son netos, es decir, el salto de color es neto de uno a otro y además si damos la vuelta vemos el reverso sin el motivo decorativo. Este es una estampación, es un falso ICAT. Con el objetivo de mostrar al mundo esta técnica, el Museo de América de Madrid presenta en sus instalaciones el proceso completo. Para ello, cuenta con el trabajo del maestro tejedor Marco Antonio López Chigüil. Nacido en Guatemala, uno de los países en los que más se ha extendido el ICAT, que allí se conoce como jaspe. Yo soy de Salcajaque, Saldenango, Guatemala. Tengo un aproximado de unos 50 años haciendo la técnica. Normalmente yo, como todos los niños de escasos recursos en las familias, comienzan a la edad de 4 o 5 años. Algunos tienen mayores posibilidades de empezar más tarde. La práctica del ICAT se compone de una serie de etapas bien diferenciadas entre las que destacan planificación de la pieza. Urdido, injertado, doblado, anudado, teñido, desatado, casado, almidonado y tejido. Antes de comenzar un proyecto de tejido, tenemos que visualizar mentalmente qué cosa vamos a desarrollar. Y entonces hacemos un cálculo exacto de lo que nos puede ser útil para el tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Al tener nosotros bien claro el esquema de lo que vamos a hacer, hacemos esa determinada cantidad de carrizos para urdimbre en jaspe. Y si al mismo tiempo tenemos la posibilidad de hacer los carrizos en color, pues los vamos haciendo. Una vez que el tejedor tiene proyectadas todas las características del tejido que va a realizar, la longitud y la anchura se determinan en la fase del urdido, en la que los hilos pasan por una estructura denominada urdidor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Esta sería la cruz y va acá. En este caso, para formar un diseño, yo necesito trece portadas. Aquí ya llevo diez porque tengo veinte carrizos, entonces una bajada son cinco portadas. Otra bajada más que sumo son diez portadas y después hago el complemento, otras tres. Cada pasada corresponde a una pasada en la trama del tejido. Y ya es el final. Yo rompo acá y voy a buscar el hilo de abajo para poderlo unir con el hilo que empecé. Hacemos la cuenta final en la cual tienen que quedar ligados el inicio y el final de la labor. Este es el hilo de inicio y este es el hilo del final. Y se unen en un amarrado que se hace con los dos hilos para formar la cuenta. Esto quiere decir que aquí en donde está la cuenta está la cabeza enredada y aquí está la cabeza desenredada, donde no hay cuenta. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya la cabeza enredada y la cabeza desenredada, agarramos un hilo para hacer una cuenta en la cual vamos a separar lo que serán los cordeles del diseño. Con esta cuenta en forma de ocho, enlazando todos los cordeles. Esto quiere decir que hemos terminado la labor de la trama. En las fases de injertado y doblado, los hilos se reparten y ordenan antes de realizar los nudos que formarán las decoraciones. Por medio del rastrillo vamos a montar las secciones estas que son las portadas, de cuando hablaba por portadas de cuatro hilos y que van a ser distribuidos de uno en uno hasta llegar a siete, que es toda esta parte de acá. Y luego debo invertir de las seis para abajo, que serían las ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Y entonces eso sería lo que hace la forma del libro. La organización de lo que va a ser la labor sería esta, pero lo hacemos en mitad y empezamos en las secciones de los cordeles que son las llamadas portadas en el lenguaje. Entonces hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete que es el centro, lo que nosotros llamamos tripa, que es este cordel de en medio. Y luego invertimos las portadas regresando de las siete hasta la ocho, la nueve, la diez, la once, doce y trece. Lo cual cuando abre al libro forma el diseño. Por medio de la cuenta yo voy a sacar las laborcitas. Tenemos la cruz. Entonces vamos a utilizar la cruz para hacer las portadas, para separar las portadas. Pero al mismo tiempo debo hacer un trabajo en particular. Voy a ir separando la borsita por la borsita. En cualquier caso, yo tengo ya por medio de una cuenta, tengo estas laborcitas ya aseguradas. A modo de que si se me escapara un hilo, la encuentro por medio de estas cuentas. De portada en portada, sumando todas las portadas, estos van a ser los cordeles, los que van a formar la labor. Estos son los cordeles. Aquí es donde, al montar todas estas, es donde forma el libro. Por eso este queda libre después de la primera pasada, que es lo que forma la tripa. Nosotros tenemos que hacer uso de un hilo. Para ir separando labor por labor. Y así vamos a repetir todas, ir montando una sobre otra, para formar los cordeles, de lo que va a ser la labor completa, en la que van a estar las doce laborcitas. Esta cuenta que vamos a poner, es la que nos va a servir para los cordeles. Entonces ya quedó el injertado, quedó la labor de siete cordeles, en la que están las doce laborcitas de siete cordeles. Todas una sobre otra, todas ordenadas a forma de libro. Yo el rastrío allá, y corro el rastrío por acá, después lo dejo en medio, y hago el primer doblez. El correr los cordeles, es porque nosotros cuando hemos injertado, hemos hecho todo un traslado de hilos, de un lado hacia otro, para que abra el libro, y por esa razón es que están todos así, todos cruzados. Entonces, el doblar es esto, el correr los rastríos y hacer los pliegues. Pero el correr el rastrío, quiere decir que nosotros ponemos en orden, los cordeles, después de haber montado una laborcita sobre otra. Y entonces, por eso vienen todos cruzados así. Una vez que ya tenemos la cuenta esta, vamos a doblar. Y ahora volvemos para atrás, dejándolo en medio, y hacemos el primer doblez. Por favor, lo vamos a sacar de acá. Y entonces vamos a poner ese mismo palo acá en medio. Acá, tengo que abrir los cordeles, para poder duplicar en el rastrillo. Y ese es el primer doblez. Y quito la tapa del rastrillo. Otra vez, monto sobre cada cordel. Una vez que lo tenemos controlado ya allí, nosotros ponemos siempre una cuenta. Y ya tenemos los cordeles. Ponemos otra cuenta en la otra parte. Estas cuentas en las cabezas de la urdimbre, estas me van a servir en el momento de teñir para hacer una madeja y poder volver a hacer otro pliegue y ahorrarme el trabajo, que no fuese toda una madeja larga. Antes de desmontar la urdimbre, quito el rastrillo. Y para poder conservar bien los diseños, yo me voy a asegurar con un nudo, que no se me mueva. Entonces me aseguro con un nudo. Y ya tengo lista la labor para poder empezar en el momento que yo desee amarrar. En nuestras urdimbres, que son grandes, muy grandes, entonces nosotros tenemos el orden siempre de levantar a cadena. Ahí está. Nuestras urdimbres se convierten en pequeñitas. Cuando son enormes, pues los 200 metros se va reduciendo en 12 metros. Si nosotros consideramos que este jaspe está bien de este grueso, lo dejamos así. Si consideramos que le podemos dar un pliegue, le damos el pliegue para ahorrar trabajo. Lo sacamos de acá. Voy a colocar esto allá. Y ahora simplemente hacer las cuentas finales. Y ahí ya está. El anudado de los hilos es la fase característica del ICAT y según el tipo de figuras y el tamaño del tejido, puede llevar desde unos pocos días hasta varias semanas. Aprovecho el accesorio para empezar y amarrar este jaspe y empezamos acá con dejar una cabeza grande. Aquí está. Y después yo decido de cuántas vueltas deben ser los nudos. Si de tres o de cuatro. ¿Cómo se empieza? Se atrapa el hilo, el cual le va a corresponder el nombre de barba y en el primer medio giro, encima otro giro y ese corresponde a un giro. Después va otro giro, luego otro y ya con el cuarto yo cierro el nudo y queda el nudo. Enseguida continúo y así sucesivamente hasta terminar. Se arrastra la mano sobre el jaspe y se da la medida. Entonces, apenas rompo, el dedo queda un poco distanciado y me acerco al nudo y ahí doy la medida justa para hacer el otro nudo. Existen distintas técnicas que permiten decorar los tejidos mediante reserva. En algunas de ellas se emplean sustancias impermeabilizantes como resinas o ceras. En otras, como es el caso del ICAT, se utiliza la presión mediante anudamientos. El ICAT es una de las técnicas de teñido por reserva más antiguas que se conocen. Aunque hoy lo encontramos en distintos lugares del mundo, la mayoría de los investigadores coinciden en su origen asiático. No está clara su llegada a España, pero actualmente solo hay una zona en la que el ICAT se mantiene vivo, la isla de Mallorca, a la que posiblemente llegó a través de la ruta de la seda. En el teñido, ya con los nudos realizados, es donde se dará vida a las figuras y donde se crearán esos bordes difuminados característicos del ICAT. En el teñido es importante que el tinte penetre en las bombas. Las bombas son estos espacios entre nudo y nudo. Normalmente, como está bien apretado el nudo, es la reserva donde no va a entrar el tinte y en las partes estas donde no está amarrado, estas son las bombas. Más fino es... ¿Qué significa ser más fino? Más fino es que están más cerca los nudos entre uno y otro y entonces el espacio al ser menor no permite que penetre el tinte o que penetre el agua. Uno tiene que procurar que finalmente entre el tinte. La forma de teñir muchas veces es restregando los cordeles entre sí. Esto es para mantener el calor de la tina central. En todas las culturas de países cálidos donde se ha utilizado tradicionalmente el algodón como indumentaria, lo que se teñía era fundamentalmente de azul con índigo porque este sí es un colorante óptimo para el algodón. No disolverlo, pero sí hacer una pasta más o menos homogénea con un producto alcalino. En este caso ha sido carbonato sódico para intentar disolverlo. Esto después se ha puesto en la tina donde ya habíamos puesto también el producto alcalino, carbonato sódico. Y ahí después de que está bien revuelto lo que hemos hecho es espolvorear por encima un producto que es hidrosulfito sódico que proporciona muy rápidamente una reducción del tinte. El propósito de teñir el jaspe es que entre el tinte en las bombas para que las pintas salgan bien marcadas. Los tintes químicos pues como se no sufren el proceso que tiene el índigo entonces sí se puede sacar del tinte caliente y volverlo a sumergir de manera que al tener una cuerda que nos ayuda para para enganchar las madejas del jaspe eso no hace que el tinte penetre con mayor facilidad sacándolos a la superficie tirando de la cuerda y volverlos a sumergir. Música Música Para comprobar si salió bien el teñido pues nos desatamos y vemos esto es el teñido y esta es la reserva pues ha de penetrar en el fondo y si sale como ahorita que está que se ve una parte que sí penetró pues eso es suficiente pues esta es toda la fase del teñido de de que penetre el tinte en las bombas y en la reserva es lo lo que no tiñe y eso es lo que nos va a indicar como vamos a hacer de nuevo los diseños en el momento que pasemos a la otra fase Música 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 El desatado de los nudos se realiza con los hilos ya secos este proceso es sencillo pero largo y de él suelen ocuparse las mujeres y los niños Música Hay dos pasos importantes el desgazar que es esta forma de hacerlo tirando de la barba del nudo para que del anudado se desprenda con facilidad la vuelta que está encima del primer giro sobre la barba del nudo y ya con eso podemos después desatar con facilidad entonces la primera fase es el desgazado se desgaza todo y después del desgazado ya se comienza a desatar este es el desatado de la trama aquí terminamos y vemos como se puede formar un diseño así una vez que nosotros hemos desatado la labor de pie como serían todas las labores de pie empezamos a quitar cuentas la cuenta de la cabeza la cuenta de los cordeles y una vez que quitamos estas cuentas nosotros procedemos a a desdoblar desdoblar quiere decir quitar los dobleces de cuando hicimos el doblado o sea todos los pliegues en el momento de después de haber hecho la urdimbre en blanco hicimos los pliegues para ahorrar trabajo entonces ahora se va a ver el trabajo ahora rajamos una vez que hemos rajado allí rajamos acá otra vez el centro vamos a colocar bien estos palos que sustituyen a las barretas una vez que tenemos la urdimbre procedemos a enrastrillar y como vamos a rastrillar metiendo los cordeles en el orden correspondiente entonces aquí tenemos una cuenta de la que en la que nos podemos guiar cual será el orden de los cordeles yo tengo distribuido los cordeles en el rastrillo y tengo las laborcitas en la cuenta después por medio de los cordeles puedo tomar tres laborcitas en la mayor parte de los casos el rastrillo es más grande o sea más largo y se puede separar la bolsa por la bolsa ahora en este caso he tenido que improvisar debido al tamaño del rastrillo y entonces voy colocando tres a la vez que después las tengo que separar procedo a poner la tapadera del rastrillo me aseguro que el rastrillo esté con la tapa bien sentada sobre los dientes del rastrillo y lo aseguro con un nudo entonces voy a hacer una cosa improvisada que es rajar las labor de tres en tres sobre las tres en cada sección voy a tomar las de arriba las de en medio y las que quedan abajo para ir separando por una de Gracias por ver el video Y estas varitas adicionales yo las aseguro con un hilo Cuando nosotros hacemos la distribución de las laborsitas en el rastrillo Vamos a ir poniendo las portadas que corresponden a cuatro hilos de cada cordel Como esto se va a multiplicar, aquí lo multiplicamos por dos Pero en la distribución de las portadas que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Quedamos en el siete, que es la tripa Y luego invertimos ocho, nueve, diez, once, doce y trece Y entonces queda de trece portadas por cuatro igual a cincuenta y dos hilos por diseño Y así hicimos todo, toda la distribución de las laborsitas Por medio del rastrillo montando una sobre otra para formar un solo cordel Y nosotros aquí tenemos ya todo organizado para volver a hacer el diseño Una vez que tenemos el diseño Anudamos y mantenemos el diseño Hacemos el otro de abajo Y vamos en orden ¿Qué son las tapaderas? Son nudos de la referencia Porque aquí está la cabeza, entonces es muy fácil interpretarlo Una vez terminada la urdimbre, el cazado de la urdimbre Quitamos la urdimbre haciendo una madeja Con la intención que esta madeja nos permita almidonar Para poder exprimir al máximo y que el secado sea lo más pronto posible La madeja la hacemos de manera que nos permita después poder exprimir con facilidad Así por medio de brazadas decimos nosotros Y nos aseguramos que las cabezas, por la cabeza quede Y hacemos un nudo a anillo, así Para que nos quede la madeja y esto está listo para almidonar Si metemos en el agua de almidón las madejitas Entonces lo que vamos a hacer es montar la urdimbre de color con la urdimbre en jaspe Para que quede lista la urdimbre para el montaje Entonces simplemente es de quitar el rastrillo Sacar la urdimbre y queda lista para montarla en el telar Sentar la urdimbre en el telar no es tarea fácil Se requiere paciencia, mucho cuidado y la participación de varias personas El telar de bajo lizo o de urdimbre horizontal es el más utilizado para tejer los hilos teñidos con la técnica delicat Una, tres, dos y cuatro Una, tres, dos y cuatro Una, tres, dos y cuatro Y así se va a repetir todo para la armadura tela Para hacer un tafetán El ICAT requiere un complejo proceso de manipulación y tratamiento de los hilos Antes de tejer hay que preparar las lanzaderas Encargadas de conducir la trama en el tejido Y sentar la urdimbre en el telar Una vez hilado del mismo modo tenemos tres diseños Los jaspecitos, la muñequita y esta que sería la culebría Que se convierte en rombos por la inversión Entonces cortamos siempre en la cabeza a mitad Dejando las referencias de inicio en un diseño Como la otra que queda para el final de un diseño Cuando se terminen las canillas Metemos en el orificio el hilo Ponemos el espoleto El espoleto se llama este pedacito de bambú Que como es flexible lo podemos arquear para que entre la canilla El tejido de ICAT depende de distintos factores como el tamaño de la tela o el tipo de decoración El proceso suele alargarse desde unos pocos días hasta las dos o tres semanas El tejido conocido como tafetán Es el sistema de ligamento más simple y el más empleado por los tejedores de salcaja En él los hilos de trama pasan alternamente por encima de un hilo de urdimbre y por debajo del siguiente Guatemala es uno de los países que mantienen viva la técnica tradicional del ICAT Donde ha desarrollado características propias como la longitud de las urdimbres Que pueden llegar a los 200 metros Y donde se practica habitualmente el ICAT doble En el que se decoran tanto la trama como la urdimbre Salcajá, ciudad natal de Marco Antonio Es uno de los municipios guatemaltecos más activos en elaboración del ICAT Llegando a ser una de sus principales fuentes de ingresos El tejido una vez concluido Nos permite observar la variedad de los motivos decorativos Y apreciar como el tinte Al penetrar ligeramente en los bordes de los nudos Ha creado los perfiles difuminados característicos del ICAT Esta es la jarrita con rosita Jarrita sencilla, jarrita doble Con ramo Tenemos las muñequitas Con la trama tenemos aquí las referencias de una culebrilla Trabajamos con la culebrilla Hacemos la inversión de la culebrilla Y hacemos un rombo Aquí tenemos muñequitas Y aquí tenemos unas cadenitas Aquí tenemos los jaspecitos Y con el mismo jaspecito hacemos otro diseño que son los ramitos En España un buen ejemplo de ello son las telas de lenguas mallorquinas Tejidos que se conocen desde hace varios siglos Presentan decoraciones coloridas y difuminadas Con formas similares a la llama producida por el fuego Son pocos los talleres mallorquines que siguen trabajando en la producción de telas de lenguas Pero entre todos han unido fuerzas para darse a conocer al exterior Soy Biel Riera, nacido en Joseta, Mallorca Y llevo haciendo esta técnica del ICAT desde los 25 años El primer tejedor que tuvimos en la familia fue mi bisabuelo Y el primer, bueno, el taller lo tuvimos en Viniamar a finales del siglo XIX Y nunca se ha interrumpido la producción de tela de lenguas Al no ver una escuela en Mallorca de tejidos, de la técnica del ICAT Se transmite la técnica en familia, de abuelos a padres, a hijos Y también nosotros les enseñamos la técnica a nuestros empleados No hay ningún tipo de academia donde se pueda aprender esta técnica Y hay muy poca gente que sabe transmitir esta técnica La uso a diario, está en mi casa, las cortinas, en el sofá, en los cojines También hacemos carteritas, bolsos Bueno, sí que puedo decir que la utilizamos a diario El ICAT se practica de forma mucho más amplia en países de Sudamérica Centroamérica y determinados lugares de América del Norte Los cortes son las piezas típicas que usan las mujeres como indumentaria La que les sirve para sus faldas En unas regiones aledañas a mi pueblo se utilizan los perrajes Que son los rebozos También se hacen con jaspi algunos En México y Guatemala es seña de identidad en la indumentaria De algunas comunidades indígenas como por ejemplo los maya Las faldas o cortes jaspeados son una prenda típica de la cultura indígena maya En México son muy conocidos los rebozos En Ecuador las macanas El ICAT también se practica activamente en distintos países asiáticos como Uzbekistán Indonesia, India o Japón Allí la principal materia empleada es la seda Y los motivos decorativos son mucho más complejos Desgraciadamente en la actualidad Los estampados de imitación están adquiriendo protagonismo Y la tendencia de la producción tradicional está en declive El mecanizado de muchas tareas y el consiguiente ahorro de tiempo juegan en su contra El Museo de América Sensible a esta situación Se ha planteado la necesidad de documentar de forma detallada cada una de las fases de esta técnica Tal y como se realiza actualmente en Guatemala Con la finalidad de promover su conocimiento y contribuir a su salvaguarda El ICAT es una técnica compleja y laboriosa en la que el resultado final depende de cada una de las fases del proceso Hoy se hace necesaria su revalorización ya que se trata de un legado histórico Que se ha mantenido vivo gracias a los conocimientos transmitidos de generación en generación Y que son parte del patrimonio inmaterial que compartimos diferentes culturas del mundo ¡Gracias! 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 Vamos a desarrollar Al tener nosotros bien claro el esquema de lo que vamos a hacer Hacemos esa determinada cantidad de carrizos para urdimbre en jaspe Y si al mismo tiempo tenemos la posibilidad de hacer los carrizos en color Pues los vamos haciendo Una vez que el tejedor tiene proyectadas todas las características del tejido que va a realizar La longitud y la anchura se determinan en la fase del urdido En la que los hilos pasan por una estructura denominada urdidor En este caso se realizan nudos que presionan lo suficiente para impedir que el tinte lo impregne todo Lo característico de la técnica es que los motivos decorativos se hacen antes de tejer Por lo que la decoración será visible incluso antes de iniciar el proceso de tejido Estamos viendo un ejemplo con dos piezas que aparentemente comparten la misma técnica de tejido El Icat Sin embargo la pieza que tenemos aquí tiene si vemos anverso y reverso El mismo motivo decorativo Y además el límite de cada uno de los dibujos, los bordes están difuminados Son dos características típicas del Icat Sin embargo en la pieza que tenemos aquí los bordes son netos Es decir el salto de color es neto de uno a otro Y además si damos la vuelta vemos el reverso sin el motivo decorativo Este es una estampación, es un falso Icat Con el objetivo de mostrar al mundo esta técnica El Museo de América de Madrid Presenta en sus instalaciones el proceso completo Para ello cuenta con el trabajo del maestro tejedor Marco Antonio López Chihuil Nacido en Guatemala Uno de los países en los que más se ha extendido el Icat Que allí se conoce como Jaspe Yo soy de Salcajaque, Saldenango, Guatemala Tengo un aproximado de unos 50 años haciendo la técnica Normalmente yo como todos los niños de escasos recursos en las familias Comienzan a la edad de 4 o 5 años Algunos tienen mayores posibilidades de empezar más tarde La práctica del Icat se compone de una serie de etapas bien diferenciadas Entre las que destacan planificación de la pieza Urdido Injertado Doblado Anudado Teñido Desatado Casado Almidonado Y tejido Antes de comenzar un proyecto de tejido Tenemos que visualizar mentalmente qué cosa vamos a desarrollar Y entonces hacemos un cálculo exacto De lo que nos puede ser útil Para el tipo de trabajo que va a hacer Algo tan cotidiano como un tejido decorado Sus figuras o coloridos nos pueden resultar llamativos Pero, ¿nos hemos detenido alguna vez a observar los detalles? ¿A pensar en su elaboración? ¿O si lo que estamos viendo es algo original? ¿O por el contrario es una imitación? ¿Se imaginan crear decoraciones haciendo nudos a los hilos antes de tejer? Esto es lo que hace la sorprendente técnica del Icat El Icat es una técnica de teñido por reserva mediante anudamiento La reserva consiste en evitar que el tinte penetre en algunos hilos ¡Gracias! ¡Gracias!